Hoy os voy a contar qué set mínimo llevo yo cuando salgo a dibujar a la calle. Podemos usar una técnica u otra, pero lo que seguro nos hace falta es papel. Yo recomiendo ir con un cuaderno y evitaría las hojas sueltas y los blocs, ya que al terminarlas quedan desprotegidas. Además, en el cuaderno ves todos los dibujos que has ido haciendo, ves su evolución y generas ese diario de viaje. Todo junto y a salvo. Sobre cuadernos, he probado muchas marcas. He usado mucho Honey Mule, también he usado estos meses SMLT, Moleskine, Canson, hay infinidad de marcas que funcionan bien, pero si vas a trabajar con acorela lo más importante es que te fijes en el gramaje del papel, sobre todo si vas a trabajar con bastante agua. Cuando vamos a comprar un cuaderno es muy importante fijarse en el gramaje que tiene. Yo recomiendo que sea un mínimo de unos 200 gramos para evitar que las hojas se comben. En la gramaje es suficiente para trabajar con ciertas aguadas y evitas que los cuadernos se combinen. Y además, partiendo de ese gramaje podrás dibujar por ambas caras. En definitiva, el cuaderno debe adaptarse a vuestra técnica y creedme que si debéis gastar algo de dinero, que sea en un buen papel. Para mí lo más importante de todo el set. En mi caso, para mis dibujos uso acuarela como base de dibujo y tinta para dar algún detalle. Marcas, al igual que en el caso del papel, hay miles y dentro de cada marca hay varias gamas orientadas a diferentes públicos, desde las escolares a las profesionales. Hay diferentes formatos, cajitas, con sus depósitos, medio godets, godets enteros, diferentes marcas y formatos. En mi caso, yo os enseño la marca que uso siempre que dibujo y son las acuarelas de White Knights. Tienen tanto en tubo como en godet y después de probar varias marcas me encuentro a gusto con esta, ya que consigo gran profundidad de color, mucho contraste, gracias a que tienen gran cantidad de pigmento. En mi caso, yo suelo llevar esta cajita de acuarelas. Es una cajita metálica con una anilla en la parte de abajo que te permite llevarla así, poder dibujar con una sola mano. Es bastante funcional. Suelo colocar aquí las acuarelas y normalmente las suelo pinchar al cuaderno, desde la parte de arriba con una pinza y la engancho directamente en el cuaderno. Tiene una paleta de mezclas, un lugar bastante grande para hacer mezclas y es más que suficiente. Aquí coloco los colores, en este caso son de White Knights, la marca que os he comentado antes, que funcionan bastante bien y como ves tienen unos colores bastante profundos. De aquí hay colores que prácticamente parece que sean prácticamente negros, pero son azules, verdes muy intensos. Eso quiere decir que cuando los empezamos a mezclar con agua, van a degradar desde un color muy profundo a unos colores muy transparentes hasta prácticamente transparente del todo. Esta es una cajita que llevo yo. La sé también de plástico y otros materiales, pero esta es muy pequeña, se engancha con la anilla, es muy funcional y la puedes meter fácilmente en el estuchito de viaje. Y en siguiente lugar, pinceles. Yo suelo usar un pincel de depósito, para mí es lo más cómodo, no tengo que llevar un pocito ni agua suelta, lo llevo todo aquí y son bastante funcionales. Este es de la marca Pentel, funciona súper bien, no llevo con él ni un año y está bastante nuevo, echa mucho agua, a diferencia de este que llevo con él desde prácticamente desde que empecé y ya se ve más más fastidiado. Pero lo bueno que tiene este pincel es que al no ser tan nuevo, no hace que fluya tan bien el agua y eso hace que para dar pequeños toques de color, hacer letras, que no hace falta tanto agua y mucho más pigmento me venga mejor. Por eso suelo llevar normalmente estos dos. Uno que es más nuevo y este que, bueno, también le tengo bastante cariño y hace muy bien su función. Otro de los imprescindibles que siempre llevo conmigo es un portaminas. Este es un portaminas de 0.7 con minas de 2B creo que tiene. Es un portaminas muy versátil con el que empiezo a hacer el primer encaje y que muchas veces mantengo esas líneas hasta el final. Y me gusta al final del todo darle cuatro toques con el propio portaminas, ya que no es tan fuerte como un calibrado y da unos tonos bastante naturales en un tono grisáceo, no negro intenso como un calibrado. Otro de los imprescindibles es los rotuladores o los bolis o los calibrados. Suelo llevar un boli de tinta andeleble que suele ser este de Univolt. Es bastante versátil, es muy barato y para hacer pequeñas líneas o bien marcar zonas muy negras, muy intensas o bien delimitar algunos espacios viene muy bien, también cualquier otro tipo de calibrado. Lo importante es que tenga tinta andeleble. Buscad uno con tinta andeleble porque cuando vamos a trabajar con aquarelas se pueden mover las líneas, se puede correr y arruinar el dibujo al final. También estoy llevando últimamente un boli de estas características, que es un boli que tiene cuatro o cinco colores, multicolor, marcas B, que es muy típico, este creo que es de Pilot, porque me permite hacer pequeños dibujos, a veces miniaturas o incluso definir dibujos con él y tiene una calidez bastante buena. No es un negro tan puro como este y además es muy funcional porque tiene diferentes colores. Es una de las últimas incorporaciones y estoy muy contento con él. Por último, un estuche. Es un estuche pequeñito, lo suficiente como para que quepan los bolis y las acuarelas que quiero meter. Yo suelo llevar una funda pequeñita con acuarelas y tiene que ser lo suficientemente grande para que quepan dentro, pero no demasiado grande para que te dé la tentación de llevar cosas demasiado grandes o muy abultadas. Entonces es imprescindible que tenga un tamaño más o menos así de grande donde puedas meter todo lo que llevas a dibujar. Además, unas pintas. Es imprescindible llevar pinzas, muchas veces no las llevas y luego te arrepientes porque dibujas en la calle, suele haber viento para sujetar incluso a veces la propia paleta de las acuarelas al papel, por lo que unas pinzas o dos son imprescindibles. Suelo recomendar viajar siempre con lo mínimo y un solo cuaderno principal, pero tengo que reconocer que a veces viajo con algún cuaderno secundario más pequeño. Son cuadernos de un tamaño inferior, normalmente ya tamaños A6, A7 y de gramaje muy inferior. Son cuadernos que aprovecho en los viajes para hacer pequeños apuntes, dibujos sueltos que implican simplemente sacar un boli y disfrutar. A veces incluso los pego en el cuaderno principal, generando hojas tipo collage y hago dibujos rápidos en el sitio y lo compongo en el cuaderno principal. Bueno, pues ya hemos dado un repaso a lo que yo considero que debe tener nuestro kit mínimo. En resumidas cuentas, tenemos que llevar lo imprescindible, evitar todo el accesorio y los por si acasos. Eso va a hacer que nuestro kit no sea ligero, que nos pese demasiado y eso nos va a perjudicar en nuestros viajes. Va a hacer que sea muy pesado y llevarlo todo el día con nosotros va a ser un inconveniente. Y por último, ordenado. Saber dónde está todo para poderlo sacar rápido y capturar ese momento que muchas veces se nos escapa por tener todo demasiado desordenado. Y hasta aquí este vídeo sobre los materiales mínimos que yo uso para dibujar en la calle. Espero que os haya servido y para cualquier duda os leo en los comentarios. ¡Nos vemos dibujando!